¡Suscríbete al canal! 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 No tiene nada que ver con esto Es mucho más difícil Es un video sobre Alejo T3 ¿Tienes que a veces me puedo derrotar? ¿Qué hice? Oh my god, ¿qué hice? ¿Qué hice, maldito? Ah, sí, sí, bueno, a ver Vamos con el otro El otro auto, el que conduce Alejo T3 El que conduce Alejo T3 Estamente no conduce Alejo T3 Un Myclerc MP4 Vamos a ver No conduce Alejo T3 Un Mercedes Benz No conduce nada Es bueno, es un Minion Y el que conduce Alejo T3 No conduce nada Un Mercedes Benz No conduce Alejo T3 Un Mitsubishi No conduce un Nissan GTR Y el que conduce Alejo T3 Ese es un Nissan Skyline Y el que nos gustaría El que conduce Alejo T3 El que conduce Alejo T3 Es un Nissan Skyline Como pueden ver Así es bueno El que conduce Alejo T3 Es un Nissan Skyline Como pueden ver Este también Con las decoraciones Esto significa que no tengan cambia de color Así es bueno Eso lo fue por decoraciones Así es bueno Tiene nada que ver con esto Así es bueno No se cambia de color Últimamente Solo fue Solo fue Decoraciones Por decoraciones Y no se cambia de color Maldito Así es bueno No se cambia de color Precisamente Solo fue por decoraciones Como pueden ver Que no tienen color Así es bueno Tenemos colores No se cambia de color Solo Este se bueno Te cambia de De ropa Como pueden ver Son las decoraciones De De Del Nissan Skyline Nissan Skyline Nissan Skyline Nissan Written Y otros autos Que tienen decoraciones Así es bueno Vamos allá Lentamente A ver A ver A ver Así es bueno Esto Tu sale Un Nissan Nissan T3 Es un Nissan Skyline Como pueden ver por qué no giras bien, estúpido auto bueno, a ver, a ver, a ver, es mucho más difícil a ver, a ver, a ver bueno, a ver, vamos con el otro ah, sí, sí, bueno, vamos con el otro auto el que conduce a lejos T3 no conduce a lejos T3, un par de solda R el que conduce a la cabeza Steve el que conduce a la cabeza Steve es un par de guachua exactamente, el que conduce a lejos T3 ese es también, el que conduce a lejos T3 es un pontiac, como puede ver el que conduce a lejos T3 es un pontiac firebird te, eh, shu ah, no sé cómo significa eso desde ahora de bueno, vamos a conducirla es decir, vamos a conducirla, vamos allá ah, estúpidas poléritas quiere dejarme en paz, estúpido rascador bueno, a ver, a ver, a ver, vamos con el otro bueno, a ver, aquí vamos aquí tenemos al lejos T3 es conducido por un pontiac firebird me creo que otra vez T, ah ahora puedo tocar bocina ah, sí, sí, bueno, no tengo nada que ver estoy atrapado aquí en un garage estoy atrapado aquí en un estacionamiento yo atracciono cualquiera, sí, sí, bueno no tengo, no tiene nada de velocidad aunque no tiene fuerza para poder dar al poderoso el pontiac firebird es el perdedor este es el color, este es el bueno, te cambia de color es el color amarillo este es el único auto que cambia de color estoy seguro que todo este momento que se cambia de color que ahora haré es las once y media ay, las once cuarenta y cuatro no puedo creerlo ah, sí, bueno, ya me tengo que bañar amigos vamos, eh, bueno, we're, we're, we're we're, we're, we're si te cambia de asistir y si te cambia de vuelta no hayTH que cambia deoria nada de asistir sí, es el que conduce a cada vez Steve es el que conduce a головesta Steve es el que conduce a cada vez Steve es como sensor intel, es que tiene folks con este tipo de veces fuera un porsche milímetros para ver el dulce a la cosa de coquetes en la mente de bueno no conducen nada de nada un poco de cincera de sede alemón gordon el ccoo si entonces carrera así que bueno es en el área de autólogo tería mi auto no será mi auto preferido el pico no sale con el 3 es un porsche 911 turbo 3.0 no se alejó de tres como en el último parte de la película es conocido por un porsche entonces turbo 3.0 no sé qué desde ahora no tiene nada que ver con esto así es bueno, son mucho más difícil que conducimos en Porsche en ese turbo en que tiene demasiada velocidad hace ser bueno, no tiene poderes hace ser bueno, es el único auto es el que no tiene poder aviso de auto y mi auto, porque obviamente se hace bueno ah, sí, pero bueno, es el único auto que no tiene poderes el único auto, bueno, a ver, vamos con el otro el de Alejo T3 no conduce un Shelby pobre, desde ahora Alejo T3 está aburrido y quiere conducir está probado, está probando y ha confirmado que Alejo T3 conduce un Shelby GT500 todos los amigos, los efectores están confirmados por conducir un Shelby GT500 así es bueno, tiene nada que ver con esto, es bueno, es bueno, a ver no sé qué acá, de ahí voy el Shelby GT500 exactamente este Shelby te puede cambiar de color, negro, gustaría el Shelby te indica bueno, el Shelby te indica que te cambia de color, negro, gustaría así es bueno este Shelby te puede cambiar de color y te convierte como Traffic Slam hace referencia hace referencia a Trunk Big Slam, negro, tria así es bueno bueno, hay que hacer referencia a Trunk Big Slam así es bueno a ver, a ver, a ver como si lo hubieran hecho en partes rojas y en partes blancas así es bueno, me parece como rojo bueno, me parece como si lo hubiera ropa de que conduce Alejo T3 es un Shelby, como puede ver así es bueno vamos con ese es bueno, Alejo T3 cuando se Alejo T3 es un Shelby el que conduce a Alejo T3 es un Dodge así es bueno, a ver no conduce Alejo T3 es un Subaru y no conduce Alejo T3 es un Tesla está aburrido así es bueno no quiere conducir Tesla porque odia al Tesla Alejo T3 odia tanto a la Tesla lo que lo dotaría también odia al Subaru a Alejo T3 no le gusta nada al Subaru desde ahora tiene todo terreno lo que dice ahí así es bueno tiene todo terreno desde ahora el Subaru está confirmado por el todo terreno que solo tipo todo terreno parecía como Ford Raptor parecía más como el Ford Raptor el que tiene todo terreno exactamente tiene demasiado todo terreno como puede ver como también Land Rover el que tiene demasiado todo terreno lo que lo gustaría así es bueno el que gana y el que gana o también es bueno el Subaru el Subaru es el ganador el que tiene mucho todo terreno así es bueno pero está video tiene mucho todo terreno desde ahora ese es el tipo todo terreno pero está video no subió tus videitos el Shelby no tiene todo terreno matito así es bueno pero está video no tiene todo terreno el Shelby pero está video y me despido hasta el otro video de los personajes ahorita de los que sigamos cuando en la película y adiós y recuerden no se olviden de tus videitos y nada más se acuerdan de cómo sale con el video muy bien adiós y